Música 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 Hey que ando compañeros al vlog del dia de hoy No se me voy a escuchar porque hay un chingo de aire y ruido y la chingada Pero bueno pues ya vamos caminos al trabajo, voy a tratar a llegar, a ver si tengo tiempo para llegar por los papeles del Magnum, a ver si ya están, espero que ya estén una semana después, no manches, pero Simón, a ver que onda, esperamos que este sea un buen inicio de semana, ya sea laboral y también en la escuela y todo el pedo, y pues bueno pues espero que tengan una buena semana y un buen día, y pues bueno pues hay que empezar con todo, y ahorita ya acabo de ir por el permiso del Magnum, ya puedo ir a hacerle el smoke finalmente, que es el chequeo pues acá de que no contamine un chingo así pues, el smoke, y ya después de eso ya me entregan las placas, bueno ahorita ya supuestamente se está procesando todo eso pues, pero ya después eso ya es como ya final, ay wey que puedo con esta señora que le voy a haber atropellado, hasta el calles, no, calles me la banqueta que pedo, pero si, después de eso ya puedo, se puede decir, sacar las placas de a medida que ya que me entregan las láminas físicamente, porque ya pagué por todo eso pues, ya puedo tramitar la Sentry y ya puedo andar en ese tiempo completo pues sin tener que usar esta para venir para para el otro lado y el otro no va en Tijuana o si pues, ya miren el permiso rojo que le pones atrás en el vidrio, y pues si, eso es todo, pero bueno, es nomás la actualización rápido, ahorita ya vamos, como dije ya voy al trabajo, me quedan como unos 20 minutos yo creo para llegar, si llego fácil, y pues bueno pues empezamos bien la semana, como dije mi semana empieza en martes ya que ayer fue día libre, pues se puede decir de escuela y de trabajo, pero bueno, ámonos al trabajo, que está siendo tarde, y como dije empezamos bien la semana, aquí en camino a la casa, más bien a Tijuana, ya salí de trabajar, muy buen día ahora en el trabajo la verdad, estuvo muy muy chingón, no tuve ningún problema, nada y pues si, la verdad estuvo muy, muy curada el día de la venta ahora, como dije recibí los papeles de mi carro, del Magnum, también se puede decir que, pues si, estuve un buen día en el trabajo y pues si, todo ahorita estaba bien, el Mercedes no le ha pasado nada esta semana, bueno el segundo día, pero no le ha pasado nada esta semana, espero que no le pase nada knock on wood, esto es de madera, pero si man, a ver que onda, pero si, como dije, te voy a ir a la casa de mi abuelita, no se porque siempre digo, como dije, si no había dicho nada antes de eso pero bueno, voy a la casa de mi abuelita ahorita porque es cumpleaños de mi prima, y pues si, a partir del pastelillo ahí un ratillo, obviamente tengo que ir al gym porque ahora ya no puedo faltar, no manches, pero bueno, ahora pues, ahorita nos vemos chen que ir al gym Y como la clave está bien fea, pues ya decidí poner una bolsa en la cabeza, porque pues... A lo mejor no se ve mejor así, ¿no? Acá es modelo No, mejor, 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 sí Están más mejores ¿Así? Ah, sí, pues Dejamos con el árbol, porque... En fin, por ejemplo la que tenemos es una bolsa, la que tenga una bolsa aquí Y muchos recortes aquí Es porque tengo que hacer un proyecto Parece de primaria mi proyecto, ¿qué pedo? Pues sí En el que tenía que cortar cosas que me gustan a mí y pegarlas en la parte de afuera Así pues, cosas, dijo el maestro Cosas que te gustan o que la gente puede ver nomás con... O que podrías saber nomás con preguntarte una pregunta simple, pues no una pregunta así como compleja O que ocupo explicar mucho, pues... No más con que diga así como... ¿Tienes novia? Sí ¿Tienes carro? Sí O lo que sea O que te vean pues manejando un carro, lo que sea Y otras cosas así como... Una de las cosas... Y la parte de adentro tienes que poner cosas en las que no necesariamente te pueden... O sea, es más misterioso, pues te ocupan más elaborado o lo que sea O no sé, pero adentro voy a poner yo que tengo un canal de YouTube ¿Cuál es lo que se pone? O no es? Ah, en... El N-VX Audio? de que estoy para sinardo por MVX Audio Porque a lo mejor pueden saber que me gusta para yo porque en mi carro puedo tener la música toda la que hay y se ve que tengo un sonido de carro Pero no, de que estoy para sinardo Pero sí Pero bueno, vamos a hacer eso Mi amiga Yareli se casa. Ah, es cierto, y luego se... Y la clave se adormiría. Sí, es cierto, fue una pequeña bromita. Pero para los que viven en Tijuana, pueden ir a la Plaza Galería, si se quieren casar, los hombres. Estos anillos, ¿te alcanzarán? Sí, que sí. Estos anillos, los dos, o sea, el de compromiso y el de matrimonio, cuestan 29 pesos el par. Ah, y Yareli dice que Dios lo perdone yareli viene a los vlogs, ¿no? Dice que hace mucho de las veces ve que ya se va a actualizar. Ojalá, la burgo, entonces. Pero sí, se va a casar. Es cura. Es un buen tip. Va a venir, es un poco. Y luego estás en la boca y todo pinche verde el dedo. Sudando y grito que sea pinche calabona que en Tijuana. Pero bueno, pues aquí tiene una mitad de... Ah, sí, se te olvida quitártelas para cuando te vas a lavar la mano y que es todo manchada aquí. Sales del baño ya. ¿Eh, 29 pesos? Sí parecen, este... Entonces te compras uno como para cada día al... Ajá, hasta el medio. Sí parecen, ¿verdad? Pues súper... Y luego hay otros más sencillitos. Pues con la calidad de tu cámara, por eso se ve chingón. Pero bueno, ok, ya. Ah, esto es muy difícil. Ah, pues. Producto final. Esa clave, porque clave fue la que hizo todo. Acabamos. Acabó, acabaste. Pero bueno. Gracias. Nada. ¿Adivinen qué? Este ya pasó de las 12. Y eso quiere decir solo una cosa. ¿Qué quiere decir clave eso? Porque acumbimos de ahí. Qué amante. Ay, me está pasando difícil de aguantarte. ¿Cómo que este? Este. Ay, pues si el KN West le puso al norte a su hija, pues no, porque no te puedo decir esto. Chiripa. Pero sí, tres. Bueno, pues ya me voy. Porque tengo que asustarme a las 5. Y media, ¿no? 5.45 van a saltar. 155, ¿no? A ver, 6. A ver, 6 y media. A ver, 6 y media. Pero bueno, pues. Después de la clave. Bye. Hasta mañana. A ver, ¿cuándo sube este vlog? Uh-huh. Pero... Venimos caminando. Muy descansado. Como cribs. Pero ya, salganse de mi casa. Allá. Les enseñamos mi... Los clínicos. Mis sueños de mi luna. Nada, eso es tuyo. Sí, no. Y sí, es de la serie. No, no sé. Ni pregunto, ¿por qué? Les enseñamos que tenemos también un juguete para perderlo arriba del mayor de los dos. Uh-huh. Qué chingón. Muy único, pues. Muy chingón. Uh-huh. Un cartón de... Se recibió en medio de la nada. Y alguien clava en nada de clavo. No sé qué. Bueno, pues. Bye. Bye. Cuidado, bye. Y bueno, me acabo de subir aquí a mi carro. Y acabo de toparme con algo que la clave. Hizo trampa, eso es trampa. No manches. Pero sí, se subió al carro de hace rato. Me pidió, según es que se le había dado su teléfono aquí arriba a mi carro. Y resulta que no. Vino a ponerme esto. Dice el canciller. Dice feliz aniversario. Número 3. Aniversario que era número 3. Y dice te amo. 9 septiembre de 2015. Dice empiezan los regalos. Y abajo de esto está un Reese's. Que son mis chocolates favoritos. Pero pues no es que no agarrar eso. Pues ya me voy. Y me estaba viendo desde adentro. Qué casualidad. Pero bueno, pues. Me voy, pues. Ya ven. Consigo un meme como la mía. Me voy, pues. Bye. Pues compas, hasta aquí el vlog del día de hoy. No va a leer los comentarios. Espero que no ponen los comentarios esta vez. Pero que terminar el video este rápido. Para ya no más empezar a editar. Ahorita ya es casi la 1 de la tarde de la noche. Quiero ya empezar a editarlo ahorita. Dejarlo explotando. Dormirme. Y cuando me despierte. Para ponerlo a subir el video. Lo que sea. Así es que Simón. No quiero tardar mucho. Es que mañana los leo. Son 20 comentarios. Son un chingo. La verdad no quiero leerlos ahorita todos. Y pues sí. Espero que me entiendan. Y bueno. Ponemos mañana el próximo vlog. Mañana como les dije. Va a ser el vlog de mi declaración de nuestro aniversario. Y pues número 3. A ver qué hacemos. Ya no tenemos fijo qué vamos a hacer. Y ojalá ya me hayan llegado los regalitos. Pues que le compré a Claudia. Y ya. Pero bueno. Pues con todo eso es todo. Nos vemos pues mañana en el próximo vlog. Como dije. No quiero hacer estudio más largo. Nos vemos pues. Peace.